Amén, damos gracias a Dios, damos gracias a Dios, Él es bueno, amén. ¿Qué tal si me acompaña en una palabra de oración antes de abrir su palabra para que Él sea hablando a nuestra mente, a nuestro corazón? Oremos, Señor te damos gracias, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por el hecho de que tú estás aquí con nosotros, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por el mover que hemos tenido en la alabanza y en la adoración y ahora Señor pedimos que nuestra mente esté abierta, nuestro corazón esté siempre receptivo para que tu palabra sea nuestro alimento en esta hora. O Dios habla, habla a nuestra vida Señor, transforma lo que tienes que transformar, Señor confronta lo que tienes que confrontar, Señor que construye en nosotros lo que tiene que ser construido, pedimos que tu Espíritu Santo tome este lugar Señor y tome este tiempo porque solamente Señor la gloria y la honra es para ti, en Cristo Jesús, amén y amén. ¿Cuántos están alegres en esta tarde? Amén, wow, yo estoy animadísimo porque el día de hoy comenzamos una nueva serie de sermones que le hemos titulado Hechos, el comienzo de un movimiento, vamos a estudiar los primeros capítulos del libro de Hechos y vamos a estudiar cómo es que este movimiento de la iglesia, llamado iglesia, cómo surgió y cómo es que Dios empoderó a sus primeros discípulos y cómo es que Dios permitió que esos primeros discípulos transformasen el rumbo de la existencia de la humanidad y cómo es que nosotros somos parte de ese propósito de Dios y qué pitos tocamos nosotros, como dicen en mi país. Ahora en el siglo XXI, en el año XX, XXI, ¿qué nos corresponde a nosotros el día de hoy? Las estadísticas dicen que de un 25 a un 30% de las personas que estudian una carrera no la ejercen, es decir, terminan los 4, 5, 6 años de su carrera y están trabajando en algo que no es lo que estudiaron, no levanten la mano pero el 25 o 30% es la estadística, ahí se lo dejo. Esto surge por muchas cosas, la primera es, dicen que no han tenido las oportunidades, la segunda es, dice que lo trataron uno o dos años y se dieron cuenta que verdaderamente no eran lo que ellos pensaban estas carreras y tercero, dice que no tiene que ver con su propósito de vida, es decir, algunos estudiaron ser ingenieros y no les gusta la ingeniería, otros estudiaron las relaciones públicas y no les gusta hablar con la gente, tiene que ver con el propósito de vida, resulta, pasa y acontece que los discípulos tenían un propósito de vida, tres años el Señor Jesucristo estuvo con ellos y al estar con ellos tres años el Señor los sacó de ser pescadores, de ser recolectores dispuestos a Mateo, los sacó y los puso con un propósito y les dijo que ellos iban a transformar el mundo, que ellos iban a ser parte del reino, que el reino iba a restablecerse, que ellos iban a reinar con Jesús pero cuando Jesús muere todos esos propósitos de vida también mueren y entonces que hacen ellos, pasa lo que nos pasa a muchos de nosotros, muere un ser querido y entonces entramos en un ciclo de duelo y las etapas de duelo son lo primero es la negación, esto no puede estar pasando, lo segundo es la etapa de la negociación, porque si, porque no, si hubiera muerto, si no hubiera muerto, que pasaría si hubiera estado vivo, si yo no lo hubiera negado en Pedro, si yo no lo hubiera abandonado, se imagina todos los discípulos que hicieron ellos, se fueron, se deprimieron, se pusieron en un cuarto, estaban ahí temerosos y el Señor Jesús se les aparece, se acuerda la semana pasada, domingo de resurrección, quienes estuvieron aquí, amén, bueno la resurrección sigue siendo pertinente el día de hoy, que bueno que está aquí y que nos sintonizas en línea, bueno el Señor se les aparece, les da un mensaje de paz, les dice paz a vosotros, les dice, les doy paz a vosotros, pero también les da un mensaje de restauración, les da un mensaje de verdad, Tomás tiene dudas, pero también el Señor le corrobora que lo ama, que lo restaura y el día de hoy vamos a hablar precisamente de eso, vamos a hablar del comienzo de este movimiento, de la iglesia y el propósito de vida parecía disiparse para los discípulos, ¿ahora qué vamos a hacer? Si yo llevo tres años sin pescar, yo llevo tres años sin recolectar impuestos, ¿ahora qué voy a hacer? Se decían los discípulos, ha estado usted en esa encrucijada en su vida que dice ¿y ahora qué voy a hacer? Ahora todo ha cambiado, acabamos de pasar del 2020, llegó el 2021, llegó con muchas complejidades también, su vida parece que torna un rumbo diferente y usted dice ¿ahora qué voy a hacer? Así estaban los discípulos y cualquier persona que nos sintonice el día de hoy también puede sentir lo mismo, hay una respuesta, el Señor Jesús se les aparece, camina con ellos, está con ellos como 40 días y como que los discípulos en repetidas ocasiones lo ven y corroboran que es Jesús, unos están distantes, él les habla palabras buenas, les habla al oído, les habla con palabras familiares y después de los 40 días él se tiene que ir, tiene que ascender y la pregunta sigue siendo la misma ¿y ahora qué vamos a hacer cuando no esté el Mesías? Se les había olvidado que el Mesías tenía que ascender quizá porque ya estaban acostumbrados en estos 40 días a tenerlo con ellos porque queremos ver a la persona que muere, queremos ver a esa persona que quizás añoramos, Jesús era eso para ellos, su líder, su Mesías, su rabí, su maestro y les da lo que conocemos como la gran comisión que yo digo que muchas veces es la gran omisión porque hacemos todo menos la gran comisión y se encuentra en Mateo capítulo 28 del 18 al 20 que dice así la palabra del Señor Jesús se acercó y dijo a sus discípulos se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto dos puntos connotación de importancia que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos wow el Señor Jesús les da una misión de vida ahora les dice ustedes ahora tienen que ir y hacer discípulos y les dice cómo hacerlos y entonces ellos comienzan a pensar bueno ahora el Señor nos da esa gran comisión pero qué es esto qué es hacer discípulos bueno lo primero que les dice es que qué hacer dice vayan y hagan diga conmigo discípulos no 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 vayan y hagan qué y un discípulo es un aprendiz es un imitante de su maestro es alguien que aprende de su maestro nuestros hijos muchas veces son los mejores discípulos o peores discípulos que tenemos yo recuerdo un día este quizá lo he comentado yo estaba regañando a mi hijo David porque llegué a su cuarto y entonces vi que tenía los zapatos y los tenía al lado de la cama cuántas mamás dicen amén los zapatos los tenía así enlineados verdad los tenía así le dije recoge tus zapatos y entonces regreso yo a mi cuarto y veo que del lado de mi cama yo tenía mis zapatos de la misma manera a quien fue la corrección al papá él está viendo lo que el papá hace entonces hubo convicción en mi corazón y le dije sabes que mi hijito yo hago lo mismo pero ahora los dos vamos a recoger los zapatos eso se llama discípulo una persona que hace lo que aprende lo que ve con sus ojos los discípulos habían escuchado visto a Jesús y ellos querían hacer lo que Jesús había hecho y querían emprender esto del discipulado de la gran comisión y les dice dónde todas las naciones dice vayan por el mundo y prediquen comparten el evangelio a todas las naciones a todas las tribus como dice bautizándoles y enseñándoles aquí tuvimos bautizamos hace dos semanas un grupo que vino y se bautizó y dijo yo he decidido seguir a Cristo y lo hicieron como un testimonio público de su fe también como bautizándoles y enseñándoles este de qué manera guardando la palabra de Dios enseñamos la palabra de Dios proclamamos la palabra de Dios porque nuestra palabra pasará pero la palabra de Dios nunca pasará amén cuando usted tiene la palabra de Dios usted está desanimado está afligido está doloroso está angustiado está deprimido está ansioso pero de repente viene la palabra de Dios y es como un aliciente llega la palabra de Dios dice no temas ni desmayes yo estoy contigo yo soy tu Dios quien te levanta o yo te abriré puertas donde no lo hay o yo haré ríos de la sequedad la palabra de Dios es la que nos llena nos sustenta y proclamar la palabra de Dios es la que transforma los corazones cuánto lo creen bueno entonces también dice bueno si va a aplaudir aplauda con ganas porque eso como que no dice con qué autoridad dice ustedes van a ir con la autoridad mía yo les doy autoridad yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de vuestros días le dice esta tarea no la van a hacer solos esta tarea la vamos a ser conjunto yo los voy a empoderar yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el final de sus días hasta el final de los días que yo les voy a dar yo estaré con ustedes empoderándolos les daré el Espíritu Santo entonces vemos en hechos esta es la introducción vemos en los en los primeros capítulos de hechos el movimiento de los discípulos vemos allí dónde cómo cuándo y cómo es que lo hacen los discípulos y de qué manera el Espíritu Santo los dirige y es así donde vemos en hechos capítulo 1 versículo 1 en adelante dice así la palabra de Dios dice teófilo en mi primer libro está hablando de Lucas recuerde que Lucas el escritor inspirado por el Espíritu Santo uno de los discípulos es el autor de hechos y dice teófilo en mi primer libro Lucas te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo estamos ahí estamos después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo durante los 40 días después de que sufrió y murió Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convicentes que él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios quien este quien es teófilo no es el tío es el abuelo quien es teófilo dicen bueno los historiadores comentaristas que teófilo era una persona prominente del área porque no necesitaba introducción otros dicen que teófilo porque el nombre teófilo significa te o Dios ófilo verdad fiel a Dios amante de Dios entonces dice que eran todos los creyentes que amaban a Dios yo me voy con que si era una persona que conocía a toda la gente que no necesitaba introducción y que era una persona prominente sin embargo la palabra va para todos los que aman a Dios hay alguien aquí que ama a Dios alguien en línea que ama a Dios póngame ahí en su comentario porque también hay iglesia virtual hay que tomarlos en cuenta Lucas el doctor escribe detalladamente los inicios de este movimiento de la iglesia me fascina Lucas porque Lucas es detallista es como las hermanas que las mujeres son más detallistas no los hombres no los hombres somos objetivos nada más vamos de a a b las mujeres no las mujeres tienen entre la y la b tienen todo un abecedario porque son detallistas yo creo que Lucas era detallista y Lucas comienza a relatar inspirado por el Espíritu Santo lo que pasa con este movimiento de la iglesia le dice menciona teófilo una persona prominente en el área también su nombre que significa fiel a Dios o quien ama a Dios y estos primeros versículos nos hablan del cuidado de Dios para con sus discípulos Jesús visitó y pastoreó a sus discípulos al aparecérseles a ellos por 40 días comer con ellos tener tiempo con ellos ministrar sus corazones restaurar sus corazones estar con ellos en los momentos donde ellos lo habían transicionado en estos momentos el Señor Jesús se le aparece y está con ellos 40 días ministración uno a uno con el Señor Jesucristo después de la resurrección se imagina 40 días con Jesús que escuela chévere decimos en mi país bacano también no en México dicen padre y qué 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 bonito estar con Jesús 40 días en instrucción sin embargo Jesús se les va a ir de acuerdo con primera los corintios capítulo 15 dice que Jesús se le apareció como a 500 personas no solamente a los discípulos sino a 500 personas para aquellos que obstentan por decir que Jesús no resucitó hay muchos testigos que lo vieron a Jesús oculares que lo pudieron ver a Jesús que corroboran históricamente de que Jesús sí resucitó cuántos creen que Jesús resucitó yo creo que Jesús resucitó y porque Jesús resucitó él está en nuestro corazón y él produce en nosotros vida y vida en abundancia la pregunta que resonaba para ellos como discípulos era qué vamos a hacer ahora que Jesús no está con nosotros en este contexto quién era considerado como un discípulo bueno un discípulo era una persona transformada por medio de la resurrección de Cristo eso era un discípulo en el contexto de ellos en el contexto nuestro también un discípulo es aquel que tiene a Cristo en su corazón cuántos discípulos y discípulas hay aquí en esta tarde no 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 hermanos por favor ayúdenme un poquito interactúen conmigo cuántos discípulos y discípulas hay aquí en esta tarde ok está bien hay un pueblo hay un pueblo aquí presente no solamente los que están en línea una persona que está viva no tiene que probar que está viva no Jesús se le presenta lo tocan verdad come con ellos usted no me tiene que probar que está vivo porque usted está aquí Jesús estaba vivo en medio de ellos no probó que estaba vivo simplemente se apareció usted está vivo porque usted está aquí el que tiene el Espíritu Santo tiene la vida espiritual aquella persona que recibe a Cristo en su corazón tiene una nueva vida espiritual y ha resucitado espiritualmente y el día de hoy tenemos el poder del Espíritu Santo no puede ser un discípulo discípulo discípula si no has nacido de nuevo no puedes ser un discípulo discípula si no has sido cambiado o cambiada no puedes decir que crees en Jesús sin actuar como su seguidor o seguidora no puedes decir que eres cristiano si no sabes qué significa no puedes decir que ha sido redimido si no sabes qué significa no puedes decir que ha sido cambiado por el poder salvífico de la resurrección si no has permitido que Cristo transforme tu vida y Cristo quiere transformar nuestras vidas Cristo ha cambiado mi vida a Cristo cambiado tu vida sabes qué bonito es es contagiar eso de que Cristo ha cambiado nuestra vida y vemos algunas lecciones aquí lo primero que vemos es una promesa de poder diga conmigo poder una promesa de poder versículo 4 y 5 seguimos leyendo el pasaje la palabra tiene poder dice una vez mientras comía con ellos les ordenó no se vayan de Jerusalén hasta que el padre les envíe el regalo que les prometió tal como les dije antes Juan bautizaba con agua pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo ahora hay una promesa de poder los discípulos se encontraban extremadamente desanimados y sin dirección un día el señor en la comida ahí comiendo con ellos les dice sabe que este esperen un poquito más si hemos estado esperando ellos estaban pensando es el tiempo de que el reino se restablezca porque acuérdense que ellos todavía no no entendían que él estaba hablando del reino en el corazón ellos pensaban que iba a reinar con Jesús ellos estaban pensando que Jesús ya iba a tomar el dominio de todo Israel que iba a reinar en un trono como el trono de David ellos pensaban en un reino literal y ellos estaban pensando ahora tenemos que esperar más y yo le pregunto a usted a cuántos de ustedes les gusta esperar qué bueno que nadie dijo amén porque creo que no a mucho les gusta esperar no he conocido el primero que diga pastor me apasiona esperar me apasiona esperar en la fila pastor es una bendición del señor yo recibo yo siento el gozo de mi salvación cuando estoy esperando no no nos gusta esperar en el tráfico no nos gusta esperar por eso está la gente a mí me fascina ahora que me moví aquí porque a mí me gusta la acción no yo soy de aquellos pastores este jóvenes y todavía tengo mucha adrenalina entonces voy en el expreso y voy así si usted me ve perdóneme este pero pero me fascina eso me fascina me fascina sentirme vivo ahí en el expressway claro seguro no si llevo a los niños dice mi esposa que me controlo más pero hermanos hay una promesa de poder no nos gusta esperar a los discípulos no les gustaba esperar el punto es que Jesús les dice viene el Espíritu Santo pero aún no 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 espérese un poco más se imagina se imagina esa decepción la gran promesa de poder es la promesa del Espíritu Santo ahora el Espíritu Santo no estaría esporádicamente para con ellos sino que estaría con ellos para empoderarlos diariamente vivencialmente todos los días a vivir su vida cristiana ya no iba a venir y posar en un momento iba a venir para residir en los corazones de ellos sin embargo el bautismo del Espíritu Santo llega al creyente al haber recibido a Cristo en el corazón cuántos han sido bautizados con el bautismo del Espíritu Santo si usted ha recibido a Cristo en su corazón usted ha recibido al Espíritu Santo pero algunos que no son llenos del Espíritu Santo es otra cosa no son controlados con el Espíritu Santo pero el Espíritu Santo viene nos sella y nos dice el Espíritu Santo es el que nos empodera todos los días hoy en la mañana que usted dudó dijo uy es a las 12 y media hora media hora antes será que voy será que no voy será que no voy será que voy será que no voy será que no voy será que voy será que voy y el Espíritu Santo está dentro de usted le dice levántate y ve cuántos escucharon esa voz y si no la escuchó el próximo domingo la esperamos aquí pero el Espíritu Santo está ahí no como cuando alguien te dice algo y ya has nacido de nuevo y sabes que le puedes responder con una palabra carnal pero el Espíritu Santo te dice cállate cállate enmudece y hay veces que nos toca mordernos la lengua porque el Espíritu Santo dice no es el tiempo no es el tiempo esa es la diferencia sabes lo primero es la promesa del Espíritu Santo lo segundo un futuro confuso versículos 6 y 7 dice lo siguiente dice así que mientras los apóstoles estaban con Jesús le preguntaron con insistencia señor ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino él les contestó sólo el padre tiene autoridad para fijar esas fechas y tiempos y a ustedes no les corresponde saberlo peor todavía confuso difuso en ese momento así que los discípulos estaban con Jesús y le preguntaron otra vez Jesús ok Jesús ok cama cama dime esto ha llegado la hora Jesús estaban como niños pequeños no como cuando los niños van a partir la piñata en cualquier cultura latinoamericana o país los niños están desesperados por la piñata no ven la piñata ahí y si la piñata es mexicana es de esas duras no usted le pega y nunca sale el dulce pero están esperando están esperando ellos estaban como niños expectantes esperando un futuro confuso ahora será el tiempo de que vas a reinar en Israel la respuesta de Jesús pareció confundirlos un poco más él le dijo que sólo Dios Padre tenía las fechas y los tiempos para el tiempo de su reinado y que a ellos no les correspondía saberlo imagínese que el señor le diga a usted eso usted dice bueno ahora qué voy a hacer te ha pasado que a veces tu futuro parece estar poco incierto aunque estás caminando con Cristo Cristo está en tu corazón pero aún así parece que tu futuro es incierto y tú le preguntas al señor tengo que esperar más señor y el señor dice espera un poco más en estos momentos el señor le dice con su corazón le dice el padre lo sabe tú no lo tienes que saber en otras palabras confía en el padre y hoy 11 de abril del 2021 confiamos en el señor no tenemos que saber todo no tenemos que saber las circunstancias el futuro está en las manos de Cristo Jesús porque él es rey soberano él es rey soberano yo quiero confiar en él no sabes qué va a pasar en tu futuro yo no sé si va a venir otra corriente del COVID COVID número 21 22 yo no sé lo que yo sí sé es que creo en un Dios poderoso lo que yo sí sé es que creo en un Dios que se levantó de los muertos Jesucristo y que reina y que me da vida hay vida en abundancia lo que yo sí sé es que puedo adorar a Dios todos los días de mi vida lo que yo sí sé es que puedo compartir con otros de la grandeza de su corazón lo que yo sí sé es que el amor de Dios es inagotable es algo que yo no puedo describir pero lo puedo sentir lo puedo vivir lo que yo sí sé es que el Espíritu Santo está en mi corazón y lo puedo comunicar con otros que tengo vida en Cristo Jesús esto se puso bueno sabes el padre tiene el control y usted dice esa es una frase de cliché pastor yo lo he escuchado a la iglesia cuando mi mamá se murió tenía yo 12 años de edad les he dicho en una ocasión les dije y la gente venía no en el funeral le decía mi hijito Dios tiene el control y yo los miraba como yo no sabía lo que estaba enojado pero la verdad es que años luego me doy cuenta que Dios tiene el control de que Dios sabía lo que estaba haciendo porque Dios siempre sabe lo que está haciendo y Dios nunca va a afectar a uno de sus hijos él los va a amar y él va a transformar tu historia para su gloria tercero una tarea sobrenatural aquí viene versículo 8 dice pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a toda la gente acerca de mí en todas partes en Jerusalén por Judea en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra hechos 1 8 la manera como lo hacemos entonces el Señor le dice recibiréis que poder diga conmigo poder hay poder en el nombre de Jesús sabes si tú te sientes un día cargado cargada si te sientes que no sabes qué decir di Jesús porque el nombre de Jesús es suficiente el nombre de Jesús tiene poder por sí mismo sólo dile Cristo a él y él dice entonces que recibirán poder y la palabra en el original es dunamos recibirán poder cuando vaya venido sobre los otros el dunamos la dinamita el Espíritu Santo algo explosivo va a suceder no iba a ser nada más individual sino corporal e iba a ser explosivo iba a incluir a todas las naciones no solamente a ese grupo de discípulos recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis que testigos y sabe la palabra este en griego de testigos es la palabra martus repita conmigo martus y ya sabe griego martus y martus significa mártir ya no me gustó pastor y seréis mis mártires uy qué es eso pastor no 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 este es el tiempo de levantarme y seréis mis testigos de ahí viene la palabra testigo una persona que por convicción cree profesa confiesa y se enfrenta a todo tipo de personas y dice yo creo en Jesucristo y seréis mis mártires porque la vida cristiana se trata de morir para vivir si tú no mueres a tu ego no vas a vivir espiritualmente si tú no mueres a lo que tú piensas que es bueno no vas a experimentar lo que Dios sabe que es bueno para ti la vida cristiana se trata de morir y dice seréis mis testigos en Jerusalén Judea Samaria y hasta lo último de la tierra supongamos que aquí tenemos un mapa Dallas es nuestro Jerusalén Dallas es nuestro Jerusalén no sé dónde usted viva yo vivo en Richardson entonces sería Richardson sería mi Jerusalén Judea es todo el metroplex y el metroplex es grande aquí tenemos personas que vienen de diferentes lugares del metroplex hay algunos que manejan una hora para venir hay otros que vienen cada 15 días porque vienen de Fort Worth otros que vienen uno de la alabanza vienen de Fort Worth verdad porque es el metroplex esa es nuestra Judea Samaria es Texas uy porque no hay como Texas verdad cuántos cuántos aman este estado amén no es que seamos orgullosos sino que es un estado bonito nada más sale uno de Texas y como que ve la diferencia no con todo respeto a los que nos ven pero Texas está bonito así que si usted quiere venir a algún estado de Estados Unidos venga Texas y venga Dallas venga a cualquier lugar el centro de Texas cuando fui presidente de la convención viajé bastante conocía muchas iglesias hispanas y en el norte en el sur en el este en el occidente en el centro y todo hay tanta diversidad en Texas sabes Jerusalén Judea Samaria es Texas y hasta lo último de la tierra hasta lo último de la tierra de dónde es usted yo no sé pero de ahí donde usted es usted puede testificar algunos de México otros de México otros de Centroamérica otros cubanos puertorriqueños otros sudamericanos para incluir a toda Latinoamérica e Iberoamérica porque tenemos gente una persona nos contactó de España así que Iberoamericanos nos une el lenguaje en español sabemos que Cristo está reinando y que la iglesia Iberoamericana es un centro de revolución ahora para misiones es un centro donde Dios se está moviendo Dios se está moviendo en la iglesia Iberoamericana y usted y yo somos parte de eso entonces ahí están los mapas ahora otra manera de entender Jerusalén Judea Samaria hasta lo último de la tierra es personas que son como yo esa es mi Jerusalén personas que yo me siento confiable no esas personas yo les puedo compartir Jerusalén Judea personas que se miran como yo que son hispanos latinos Samaria personas que no se miran como yo ya no me gustó que ya no son latinos que quizás son de otro país que ya tengo que desafiarme en el lenguaje un poco Samaria y hasta lo último de la tierra cualquier tribu nación pantata etne es el término cualquier tribu de la tierra Cristo quiere reinar en los corazones de todos amén sabes que Dios te ama dile al mundo sabes que Dios te ha salvado dile al mundo sabes que Dios te ha rescatado dile al mundo sabes quién eres en Cristo dile a tu mundo y aquellos que no se parecen a tu mundo aquellos que no se parecen como tú eres a veces es difícil no nos sentimos diferentes uy es que eso no son de mi cultura pastor yo me siento raro yo me siento como mosco en leche pues está bien ahí Dios lo tiene para compartir sabe una persona que yo conozco que no sabía el lenguaje en inglés pero tenía su corazón para ser testiga del poder de Dios ser una testigo del poder de Dios esta persona dice estoy orando por por una persona que es amiga mía nos a veces lo que hacemos es como que nos comunicamos con señas pastor pero ella sabe que yo voy a una iglesia le digo usted sabe que usted le puede compartir de Cristo y sí pero yo no sé el lenguaje comience orando comenzó orando por esta persona y después de algún tiempo me dice esta persona me preguntó este acerca de Jesús entonces me llevé una biblia me llevé una biblia bilingüe y como yo sé algunos versículos para compartir entonces yo le mostraba los versículos en español y después ella lo leía verdad en inglés y comencé a compartirle y esa persona pastor hizo una decisión de fe por Cristo Jesús sabes Cristo mueve lenguajes corazones amén tenemos muchos ejemplos en el libro de los hechos donde se testificó del poder de Dios Pedro en el día de Pentecostés predicó y se unieron como tres mil Felipe y el eunuco el etíope en hechos capítulo 8 Pablo ante el rey Agripa en hechos capítulo 26 el hombre ciego ante el Sanedrín se acuerda hablamos de eso en Juan verdad capítulo 9 y son muchos los acontecimientos donde ellos dijeron yo no sé lo que ustedes creen pero lo que yo sí sé es que antes yo no veía lo que yo sí sé es que antes yo no tenía vida espiritual lo que yo sí sé es que antes yo era otra persona y ahora soy transformado por la gracia de Dios eso eso es un testigo sabes cuarto una promesa de seguridad versículo 9 al 11 miremoslo bien dice lo siguiente después de decir esto Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos hombres de Galilea les dijeron porque están parados ahí mirando al cielo Jesús fue tomado entre ustedes y llevado al cielo pero un día volverá del cielo de la misma manera que lo vieron irse están los discípulos no usted ha visto la película de Jesús no ahí están los discípulos y ponen una nube y a Jesús ascendiendo así no yo soy muy visual entonces yo me lo imagino y los discípulos viendo así y unos ángeles que se le aparece y le dice ya no vean manos a la obra ahora ustedes son testigos ahora ustedes son testigos ahora ustedes tienen que hacer algo al respecto ya no era tiempo de mirar y contemplar era tiempo de actuar iglesia hoy es tiempo de actuar Dios está levantando un ministerio aquí en Dallas en la ciudad de Dallas en el norte de Dallas que se llama Park City en español y hay un movimiento de corazones comprometidos con la palabra de Dios con el evangelio con que Dios transforma con que Dios levanta con que Dios hace obras prodigiosas y Dios se está moviendo y somos parte de ese movimiento aquí si usted no lo cree voy a orar para que lo crea sabes mientras Cristo regresa seguimos compartiendo el mensaje de los ángeles fue ustedes lo miran pero así como ha ascendido él va a descender él va a regresar yo no sé si ustedes crecieron en la iglesia y escucharon un canto que decía Cristo me dijo que vendría otra vez no ustedes escucharon ese canto es un corito no están los hermanos Cristo me dijo que vendría otra vez que vendría yo le pongo son 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 sonete colombiano porque tengo que traer ahí el acordeón y el vallenato y la cosa este que no me desesperara sino que tuviera fe ya están los hermanos Cristo me dijo que vendría y al salir se les olvida que Cristo iba a venir porque no tenemos fe muchas veces Jesús va a venir por nosotros pero mientras viene por nosotros por la iglesia usted y yo seguimos pregonando el evangelio amén seguimos trabajando seguimos invitando la aplicación es la siguiente vamos a unirnos al propósito de Dios de hacer discípulos la próxima semana el próximo sábado tenemos un adiestramiento aquí de evangelismo conversacional y es la oportunidad para que usted venga si usted quiere hacerlo al final del servicio nuestro hermano Amin está ahí los puede inscribir si usted no sabe cómo compartir la fe o quiere afianzar eso o quiere salir después de vamos a diestrarlo para que usted y yo compartamos de la fe que tenemos en Cristo Jesús Amin segundo cuáles son tus cinco y sabes vamos a repartir no sé si lo recibiste pero vamos a repartir allí un separador este donde dice cuáles son tus cinco a ese separador lo vamos a repartir y quiero que lo pongas en tu biblia donde lo puedas ver porque ese separador lo vamos a repartir ya están los sugieres lo van a ir repartiendo y vas a poner a cinco personas cuántas personas cinco personas y vamos a orar por esas personas son personas que están cerca de ti pero quizás están lejos de Dios o personas que están desanimadas del evangelio o que están desanimadas de venir a la iglesia vamos a comenzar orando por ellas Amin entonces la pregunta es cuáles son tus cinco vamos a orar por cinco personas personas que están en nuestra Jerusalén quizás un vecino un vecino literal de aquí o un vecino de allá de donde tú eres un familiar cercano a ti pero que está lejos de Dios vamos a comenzar a orar a interceder por lo que Dios va a hacer cuánto lo creen los sugieres están repartiendo eso este en línea lo podemos compartir también luego mira nuestra página de Facebook el día de mañana lo vamos a subir tú lo puedes bajar lo puedes cortar y puedes poner ahí si nos sintonizas en línea puedes poner tus cinco nombres y vamos a orar y cada vez que lo veas ora por esas cinco personas invita a esas personas a la iglesia cuántos van a invitar cuántos van a compartir el enlace en línea verdad cuántos facebookeros hay aquí yo sé que hay varios así que dígame en comparta el enlace de Facebook sabe que estamos en Instagram comparta Instagram también sabe que estamos en YouTube comparta el YouTube no solamente vídeo de cómo cocinar sino de cómo predicar el evangelio verdad si hay tantas cosas no ahora y como 10 mil views de cómo hacer las tortillas de maíz y un view para cómo compartir el evangelio no vamos a hacerlo iglesia amén somos la iglesia somos el cuerpo de Cristo vivamos bajo el poder del Espíritu Santo vivamos bajo el poder del Espíritu Santo yo te voy a pedir que tú te pongas sobre tus pies el día de hoy sabes yo quiero hacerte una invitación no sé si deseas unirte al propósito de Dios para ti si deseas unirte al propósito de Dios aquí en Park City en español o en Park City virtual Dios se está moviendo amén y sabemos que Dios cuando se mueve él hace cosas maravillosas su Espíritu Santo está aquí y está aquí para ministrarnos y yo soy el primero que al preparar este mensaje vino delante del Señor y le dijo Señor cuenta conmigo yo quiero ir yo estoy inconforme todavía y voy a estar inconforme hasta que me muera porque quiero venir a ver muchas personas tener un compromiso con Cristo esa es la inconformidad yo quiero que las personas que nos ven en línea puedan conectarse también y que puedan tener un encuentro con Cristo pero las personas que están aquí no tenemos cualquier poder tenemos el poder de Cristo resucitado no es cualquier poder ahora yo no minimizo las circunstancias por las que estés pasando porque Dios las conoce pero lo que yo sí sé es que la dimensión del poder de Dios es más grande que cualquier situación que cualquier circunstancia y el día de hoy creemos en el poder de Jesús amén y eso es lo que me da el resortazo en las mañanas para seguir compartiendo eso es lo que nos levanta todos los días a nosotros el poder de Cristo y sabes el poder de Cristo está aquí yo no sé cómo tú viniste el día de hoy pero yo sí sé que puede salir diferente de aquí o de la transmisión y yo sé que Dios puede hacer cosas grandísimas él es poderosísimo los discípulos estaban confundidos aturdidos deprimidos pero el Señor les dio nuevas de paz les dio propósito y el día de hoy el Señor te dice yo no he acabado la obra mía en tu vida al contrario la estoy recapacitando la estoy reafirmando la estoy modelando en ti estoy contigo voy a caminar contigo te he dado autoridad te he dado el Espíritu Santo si tú estás aquí y quieres venir al Señor y le dices Señor yo quiero ser parte de ese movimiento ven al altar dile al Señor yo quiero ser parte de ese movimiento úsame Señor sabes que Dios usa a los que no están capacitados a los que están capacitados también pero a veces tenemos tantas cosas en mente que son impedimento Dios usa corazones contritos y humillados y tú le dices Señor aquí estoy delante tuyo yo quiero ser usado por ti quizás puedo compartir con alguien invitar a alguien mandar un link a llamar a alguien no sé pero el Señor te quiere usar así como eres así como eres no tienes que pretender ser alguien más el día que yo dejé de pensar en ser en alguien más Dios me usa de la manera que él me quiere usar porque así me hizo así te hizo Dios a ti así de lindo y de linda para el Señor todos somos lindos cuantos dicen amén aunque estés feíto feíta pero el Señor te ama te ama con un amor sabe con un amor de papá no el Señor nos ama tanto mi papá Dios me ama tanto que todos los días yo me levanto y le digo gracias papá Dios gracias papito Dios porque tú me amas y el Señor quiere que vengas a él y le digas Señor aquí estoy yo quiero ser parte de ese movimiento el movimiento no simplemente de hechos sino de aquí de Dallas en el 2021 Señor cuenta conmigo mientras cantamos este cántico de oración tú pasas a la tarde y tú le dices Señor aquí estoy delante de ti aquí estoy delante de ti cantémosle al Señor dile aquí estoy Señor si Señor y y